El Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Guaral viene realizando talleres dirigidos a jóvenes con la finalidad de disminuir los índices de violencia. Estamos desarrollando unos talleres, unos talleres informativos de nuestros servicios, pero lo más importante es que pueden hacer los jóvenes de 15 años, los chicos o adolescentes de 15 años de edad, porque en caso de violencia familiar o sexual. Hay que tener en consideración lo siguiente, hay que tener en consideración que esos chicos de los 15 años estén iniciando su vida sentimental, enamorados, entonces nosotros estamos dando ciertas pautas para que ellos sepan reconocer algún indicador de violencia. El coordinador del SEM en Guaral manifestó que este trabajo se viene realizando en conjunto con las instituciones educativas a partir del tercer grado de secundaria. Mire, justamente el hecho de estar organizándonos con los promotores de educación, con los coordinadores de tutoría, con los defensores de las instituciones educativas, estamos conociendo casos de los que mencionas y del tema que estamos tratando. Entonces, creemos también que es importante llegar con estos chicos y darles de repente nuestro contenido para que ellos sepan identificar algunos casos de violencia que sí se están dando. Estamos empezando con chicos de tercero de secundaria. ¿Por qué tercero? Porque el próximo año hay otro proceso con ellos, que serían cuartos, y el próximo año sería otro proceso con ellos, que serían quinto año de secundaria. Entonces, bajo esa idea, estamos empezando a hacer un trabajo de repente, de un poquito de atrás, pero con la intención que sea sostenible en el tiempo. Los casos de violencia registrados en el Centro de Emergencia Mujer son alarmantes, ya que son un promedio de 50 casos al mes que se han presentado en lo que va del año. En sí tenemos un promedio de 50 casos mensuales registrados como Centro de Emergencia Mujer. Es decir, que a la actualidad tenemos un promedio de 300 casos, lo cual les indica que van a tener todos nuestros servicios con el área de psicología, legal y social también. Y fíjense que es algo muy interesante, porque hay gente que viene directamente a nosotros, antes de ir a la policía, antes de la fiscalía, vienen a nosotros. Y creemos también, porque nosotros tenemos un servicio bastante articulado, con un abogado de forma gratuita, con una psicóloga de forma gratuita, y el hecho de la trabajadora social, que es muy importante en estos casos. Entonces, ellos directamente vienen a nosotros, y nosotros los atendemos, los asesoramos en todo, ni un solo. Hay muchos casos de padres que están viniendo, pero lo bueno es que los padres, los varones, están conociendo que antes de ejercer la violencia, ellos pueden recurrir a instituciones amigas que les pueden ayudar, quienes pueden recibir algún tipo de orientación en consejería frente a estos casos. Gracias.